¿Está ahí? ¿Está ahí? Son como la margarita Que se desocen por nada Son tu pirula caoba Son mujeres de pasión Son las que te dan la copa Y tú viste el corazón Rubia, morano, cantaña Todas te gustan a ti Desde que el ajo de España Son flores de tu jardín Dentro yo siento cantaña Pelón, águilón, águilón, águilón Dentro yo siento cantaña Pelón, águilón, águilón, águilón Color del corazón, águilón Color del corazón, águilón Color del corazón, águilón, águilón Color del corazón, águilón, águilón ¡Ay, qué llón!